Los tres casos que revisaremos hoy nos narran la historia y confesión de una bruja alemana, la presencia de rostros aterradores en una casa en España y la presencia de varios ataúdes contenidos debajo de un puente en México respectivamente. Son tres relatos, un relato sobre brujas, sobre una bruja muy espeluznante que ocurrió en la edad media en Alemania con confesión, con santo y seña de qué es lo que hacía esta mujer. El segundo relato es una historia de una casa muy extraña, muy tétrica en España en la que se dibujan rostros 100% claros que todos son diferentes, no son manchas de humedad, no son coincidencias, son en verdad rostros humanos con cara, nariz e incluso con barba y con gestos muy bien definidos que se dibujan desde hace décadas y que los escépticos no han sabido dar una explicación y tampoco los expertos en lo paranormal. Simplemente han deducido que es real, este caso es 100% real, este de esta casa en España y el tercer caso es uno que ya he tocado en algunas ocasiones, que ocurrió hace poco en 2017 en el que encontraron unos ataúdes, pues se puede decir que emparedados, escondidos debajo de un puente en México. ¿Qué había ahí? ¿Era algo que tenía que ver con el crimen organizado que es muy común en México, sobre todo en el Estado de México o eran vampiros o era algo sobrenatural? Porque esta historia no es nada más que estaban ahí los ataúdes, era algo muy misterioso, que pues el gobierno como que lo quiso esconder, vamos a ver, ese relato es mi favorito. Por más que los escépticos les dan vueltas y vueltas a estos tres casos, no han sabido explicar bien a bien qué ocurre y en lo personal el hecho de decir solo es una coincidencia, entre comillas, a mí y a mí me parece patético y simplón. Algo debe haber detrás de estos tres casos, así que vamos a escuchar la intro del programa y comenzamos con el primer caso.